hola buenos días amigos de piérdale los miedos ayer en la tarde estábamos cogiendo unas guayabitas con natanael y el hijo de madre mire como se las come y me las dejo asi y estas tambien entonces las estaba doliendo y dije no estan buenas para hacer un juguito pero solamente dos y estas dos no mas soltas están ya sintieron el olor ya sintieron el olor vamos a darle la mas pequeña a la mas pequeña ahhh no le gusto y esta no no andale andale no no les gusto bueno entonces le vamos a echar aqui a los pajaritos aqui es donde uno le echa a los pajaritos asi que los pajaritos van a venir y hasta se ponen a pelear por la comida asi que les voy a dividir para que coman harto aqui voy a tratar de esto de eso para cubrir el telefono ahorita porque voy a grabarlos mientras comen les voy a echar de esto jejejeje les compre al piste asi que los voy a grabar mientras comen asi que amigos ustedes van a ver los pajaritos de de filandia que son una belleza voy a coger algo con que hacer soporte porque esto lo improvise la verdad no tengo con que poner soporte ahora entonces vamos aqui la piedrita y vamos a ver como nos queda nos vemos ahorita amigos de pierdan los miedos miren aqui la escena por aqui se llena de pajaritos ellos vienen a comer aqui las cositas y las sobritas de las vacas y aqui van a ver ahorita los pajaritos de filandia chao